Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Rante Regente y en este caso vamos a ir con las notas del parche 0.9, primera actualización tras la llegada de la open meta actualización de balanceo, donde vamos a ver varios ajustes tanto a campeones, hechizos como a adeptos que van a afectar al meta actual, así que sin perder más tiempo, go! En primer lugar, comentar que aparte de todos los cambios a las cartas, vale, todos estos cambios de balance se han añadido mejoras a la interfaz del juego, sobre todo orientadas a la creación de mazos se ha ajustado también la ganancia de experiencia, tanto en expediciones, como en los desafíos, como en las clasificatorias que ahora va a ser el método por excelencia, gente, para farmear experiencia clasificatorias por lo que todos estos cambios, aunque ya los estuvimos viendo en profundidad en el directo de ayer todos aquellos que lo queráis leer detenidamente, lo podéis encontrar en la sección de noticias de playrunterra.com Dicho esto, vamos a pasar a ver unas imágenes que he creado, donde creo que queda bastante bien resumido y plasmado los cambios que van a afectar tanto a campeones como a adeptos y hechizos, vale En primer lugar, tenemos esta primera sección de actualización de cartas, donde tenemos cambios a los campeones De primeras vemos que simplemente han cambiado a Lux y a Yasuo Lux ha pasado de tener poder 3 a tener 4 y vida ha pasado de tener 4 a tener 5 Por lo tanto, ha recibido un más 1, más 1, tanto en su primer nivel como en su estado mejorado, vale En su nivel 2 a primeras puede parecer que no es un cambio demasiado gordo pero creo que esto va a ayudar y va a dar cierto empuje a los mazos centrados en este campeón, vale En el caso de Lux y podremos empezar a ver mazos con las combinaciones, por ejemplo Lux-Ase con escarchas o Lux-Karma con doble hechizos en el terreno competitivo durante los próximos días Por otro lado, tenemos Yasuo que también ha recibido una pequeña mejora o buff Ya que para su subida de nivel o su mejora necesitamos simplemente retirar o aturdir 5 unidades o más, vale Se ha reducido en 1 la cantidad de unidades que necesitamos aturdir o retirar De las antiguas 6 hemos pasado a 5 Y estos serían todos los cambios a los campeones, gente Vamos con los cambios a hechizos y adeptos que aquí sí que hemos tenido bastantes En primer lugar tenemos una vista general, vale, por regiones de los cambios que ha recibido el juego Nada que nos sorprenda, tenemos por ahí el Deni, tenemos por ahí Ledros, tenemos Rasa, algo de los elusivos Pues gente, cambios que ya veíamos venir Por lo que rápidamente nos vamos a centrar en la primera sección donde tenemos cambios en Demacia Espalda con espalda se le ha aumentado el coste de 5 a 6 Básicamente nos estaban comentando que para tratarse de un hechizo de ráfaga Que da este potenciador más 3 más 3 a 2 unidades que es bastante fuerte Estaban observando que ese coste 5 no era lo suficiente para la bonificación que nos daba la carta en sí Pasamos a Noxus, comentarista de la arena, se le ha aumentado la vida de 1 a 2 Es una unidad por coste 2, 2-2 Que cuando ataca concede al resto de los salidos más 1 más 0 esta ronda, vale Para ser una carta rara nos comentan los desarrolladores Que la verdad prácticamente no se estaba jugando nada Y otra de las cartas que se ha mejorado de Noxus es el conservador Carmesí Que ha pasado de tener vida 2 a tener vida 3 Con esto mencionar uno de los últimos vídeos que subí sobre esa baraja de Brown y Vladimir, vale Donde decía que simplemente pues al tener esa vida 2 solo podía recibir un punto de daño una vez Por lo tanto subirnos una única unidad Carmesí a la mano Ahora al tener este aumento de vida a 3 vamos a poder recibir daño Siempre y cuando sea 1, 2 veces Por lo tanto nos podremos llegar a subir 2 unidades Carmesí a la mano Pasamos rápidamente a Jonia, el rechazar el counter el Denis se le ha subido el coste de 3 a 4 Ya lo sabíamos todo el mundo No había que ser adivinos para verlo venir Es una de las cosas que más estaba comentando también en general en la comunidad En raid, pues que había que subir el coste de esta carta Para que no se pudiese jugar simplemente con ese mana para hechizos que teníamos en reserva Otro cambio más para Jonia que como ya estáis viendo aparte de Islas es una de las regiones que más cambios ha sufrido Es el mentor ejemplar, vale Ha pasado de ser un 1-1 por coste 1 a ser un 1-2, vale Se le aumenta la vida pero en cambio cuando lo jugamos no vamos a otorgar ese más 1-1 a los aliados de la mano Simplemente se va a quedar un más 1-0 Este cambio es muy enfocado para las barajas de elusivos Ya que los elusivos tienen que ser unidades frágiles que sí que sean difíciles de bloquear Que sí que nos puedan meter daño pero que no nos cueste tanto bajarlas Por lo tanto dado que se estaba abusando tanto de ese combo de utilizar y bostear unidades elusivas Pues con ese 3-2 que nos teníamos que subir una carta a la mano Que casualmente acababa siendo el mentor Por lo tanto volvíamos a dar más 1-1 a otro elusivo Y así tener todos nuestros elusivos con buena cantidad de vida haciendo que sean más difíciles de matar Este cambio iría orientado a cortar por lo sano y acabar con ese abuso de inflar unidades elusivas Provocando que fuesen más resistentes de lo normal Gente tenemos la protectora rubi que ha pasado de ser un 3-3 a ser un 4-4 Por lo tanto sí que es una opción que vamos a poder jugar de cara más a un mid late game Porque sí que da más 3-3 a los aliados que tenemos en mano Dando pie a que se puedan seguir jugando esas barajas de elusivos Pero que no sean tan rápidas y tan mortíferas en los primeros turnos Otro cambio más para elusivos es el espadachín King Kong que era 1-2-3 Con ese robo de vida era elusivo Por lo tanto podía tradear con la mayoría de unidades elusivas que podíamos jugar en el Erlino Esos 2-1, esos 2-2 y sobrevivir Y muchas veces con los bosteos que le dábamos con el propio mentor O con cartas como el espalda contra espalda Pues la verdad se hacía muy difícil de matar Y contábamos con ese robo de vida constante Como ya veis todos los cambios son orientados a frenar pues Ese tipo de jugadas, ese tipo de combinaciones de las cuales se estaba abusando Y pasaríamos ya a la región de islas Que como veis también ha tenido bastantes cambios Vamos a ir rápidamente con el comandante Ledros Se le ha aumentado el coste de 8 a 9 Se le ha aumentado el poder de 8 a 9 Esto no solo va a hacer que se retrase un turno su juego Sino que además tengamos menos reserva de mana para jugar otras cosas adicionales Si decidimos jugar el comandante Ledros Y aunque de primeras puede parecer que no es un nerfeo Demasiado bestia Vamos con su habilidad espada de Ledros Que aquí es donde si que vamos a notar el cambio Porque el texto antiguo decía Reduce la vida del nexo enemigo a la mitad Y el nuevo texto nos dice Reduce la vida del nexo enemigo a la mitad Redondeando hacia arriba Esto no solamente va a suponer que va a hacer un punto menos de daño En las cifras impares a diferencia de antes Sino que cuando entre en vigor el parche Ledros no va a ser capaz de matar a nuestro enemigo Todas esas situaciones en las que solamente le quedaban uno de vida Jugábamos a Ledros y automáticamente ganábamos la partida Como el nuevo texto dice que se redondea hacia arriba Si es necesario Si al enemigo solamente le queda uno de vida en el nexo No se lo vamos a poder quitar con la espada de Ledros Pasaríamos a Rasa Que el único cambio que ha recibido es que también se ha aumentado su coste de 7 a 8 Por lo demás la carta sigue igual Pero también retrasaríamos su jugada un turno más Susurra espectros Que si que ha visto un cambio bastante notorio Lo vamos a notar en las barajas enfocadas a temibles Y es que si que vamos a seguir invocando ese espectro de la niebla Que tiene temible Pero la carta en si es un 4-3 Que ya no cuenta con temible Nos comentan los desarrolladores Que daba demasiado ventaja en esas barajas de temible Pues simplemente con esta sola carta Meter dos unidades en mesa Que pueden llegar a hacer bastante daño Ya que ambas tenían la habilidad de temible En cambio tenemos el escuridizo del más allá Yo creo que es una de las cartas menos jugada de Islas de las Sombras Que por 10 es un 5-5 Que se reducía su coste por cada aliado que haya muerto en esta partida Antes la carta no contaba con ninguna habilidad adicional Ahora se le ha metido temible Lo que aunque no lo convierte en una carta muy top Pues puede llegar a hacer que encuentre su hueco En algunas barajas rápidas con unidades pequeñas Que se puedan beneficiar de jugar una unidad más grande Con temible también con un coste más reducido Por último tenemos el cambio al prodigio torturado Que se ha aumentado el poder de 3 a 4 Ahora es por 5 un 4-4 Que sigue haciendo lo mismo Cuando muere un aliado se recarga el maná de hechizos Nuevamente una carta que no se veía en ninguna configuración de mazo Por lo tanto la han mejorado un poco para tratar de darle un empujón Por lo demás gente Añadir para todos aquellos que no hayáis visto el directo de ayer Que al igual que han tenido las unidades y los mazos delusivos En el punto de mira van a tener ahora mismo Las barajas de temible en el punto de mira Para ver si necesitan ajustes en un futuro a corto o medio plazo Además también añadir esa mención Aunque ya lo sabíamos que próximamente pues cuando ya sea la release Contaremos con esas actualizaciones con nuevos sets de cartas vale Tanto de las regiones que tenemos actualmente Como ya se nos dijo en su día de las regiones que irán poniendo posteriormente Nuevos packs o sets de cartas que una vez que vayan agregando al juego Pasarán por varias revisiones Bugs en primer lugar Campeones en una segunda revisión Y el resto de cartas que conforman los hechizos y adeptos en un tercer lugar Dicho todo esto gente hasta aquí el vídeo de hoy Espero como siempre que os haya gustado Que os haya sido de utilidad Si es así no olvide dejar vuestro like Que de verdad os agradezco un montonazo Y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Run Terra Cualquier cosa que me queráis decir o preguntar Como siempre podéis hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios O a través de mis directos en Twitch Yugo con 3y barra baja tv Dicho todo esto gente me despido Y hasta la próxima Adiós